Hola tinajeros, una vez más con usted. Si alguna vez han escuchado, nos vemos en el parque Gonzalo de Quesada. ¿La huevo por dónde pasa? No, ella pasa por el parque Gonzalo de Quesada. Te preguntarás, ¿y cuál es el parque Gonzalo de Quesada? Pues sí, amigo, estoy seguro que lo sabes, pero no lo conoces así. El parque Gonzalo de Quesada no es más que Casino Campestre. Estamos en el Casino Campestre y el video de hoy trata de este parque, que es el parque urbano más grande de Cuba. Ya lo verás. Parque Casino Campestre, corazón verde de la ciudad, sitio de recuerdos y expansión. Con un área de más de 130.000 metros cuadrados, Este parque sobresale además por sus valores históricos, culturales, naturales y escultóricos. En época colonial, en el Camagüey de aquel entonces, se necesitaba un lugar y una feria donde ganaderos y comerciales pudieran ofrecer sus recursos. Ya para la mitad del siglo XIX se optó por este lugar y se empezó a recoger dinero y el principal promotor fue el Marqués de Santa Dulcina, Salvador Cisneros Ventancur. Y ya el Ayuntamiento en 1856 creó una feria en este lugar aquí, en todo su esplendor. Pronto este lugar se convirtió en un grupo de reunión para muchos. Aquí se efectuaban peleas de gallos, ferias, bailes y exhibiciones de ganadores. Y comúnmente se hacía llamar como Casino Campestre. No ha valido que en 1916, al inicio, el Ayuntamiento le pusiera el nombre de Parque Gonzalo de Quezada. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conoce como Casino Campestre. Cualquier persona sabe que este se llama el Casino. El 20 de mayo de 1902, en el centro del parque, se plantó este árbol, una ceiba. En el transcurso del tiempo, en este parque, se fueron levantando cuentas y monumentos. La primera fue la Goloñera, esta que está acá, el 19 de julio de 1908. Aquello que ven allá, se llama la gruta, y data del año 1924. La gruta simboliza una cueva semicircular, donde pueden ver las estalagmitas y las estalactitas. En este parque también podemos encontrar varias esculturas, algunas bien complicadas, o importantes, o más sencillas. Es un lugar donde van algunos enamorados, amigos a pasear, o algunos jóvenes a jugar. También podemos encontrar exhibición de perros. Vamos a acercarnos, parece interesante. Aprovechamos también para refrescarnos, porque la tarde está bien calurosa. No podíamos terminar el video sin presentar esa imagen. Una imagen que la conoce todo el mundo. Los flamencos del Casino Campeño. Espero que hayan podido disfrutar una tarde bien acogedora por el Verde Casino. Muchas gracias a todos los miembros del grupo Camagüen el Corazón, y a nuestro administrador Omar Acosta Sánchez. Espero que aquel que no se ha suscrito a mi canal y lo haga, para que vean otros videos de nuestro güeyo camagüey. Les habla Eliezer Estrada Rodríguez, su camarógrafo papá de García García. Nos vemos en la esquina, desde mi tinajón, en el Casino Campeño. Chao. Chao.